Buenas noches a todos a esta nueva reunión de Agora Coherencia. Estos son unos diálogos conducidos por Antonio Moya para hablar con toda libertad y respeto de temas relacionados con el Opus Dei. Os ruego que tengáis en cuenta que estas intervenciones están siendo grabadas a partir de ahora y que después se publicarán, se subirán al canal de YouTube de Agora Cuántica para que podamos consultarlas los que asistimos a la reunión y los que por algún motivo no hayan podido asistir. Y sin más dilación, doy la palabra a Antonio Moya. Antonio, acuérdate de activar tu micrófono y puedes empezar la reunión. No sé, ¿se me oye? ¿Se me oye? Sí, perfecto. Adelante, adelante. Vale, vale. Bueno, pues vamos a ver. Quizá en la notita que os ha aparecido convocando esta reunión, pues quizá no venían detalles de lo que hablaríamos, ¿no? Lo que pasa es que hay como varias noticias aparentemente desconexas en las cuales quizá podemos ver un poco por dónde van los tiros ahora. Y bueno, pues porque realmente el momento actual es un poco como un momento de expectación, ¿no? O sea, por parte de las autoridades del Opus Dei, pues nadie suelta prenda, ¿no? Luego, la gente mayormente numerarios, numerarias, sostienen, probablemente porque les habrán aleccionado así, sostienen que todo va a seguir igual, que sea cual sea la forma jurídica que se decida para el Opus Dei, que todo va a seguir igual, que van a seguir haciendo lo mismo, que nada va a cambiar. Y bueno, el caso es que hay como cierta expectación por parte de la gente de fuera acerca de qué es lo que va a pasar, ¿no? Por parte de la gente de dentro también hay expectación por parte de bastante gente, pero digamos que hay como un ambiente de silencio, ¿no? El otro día me llegó una nota de un amigo mío, que fue numerario, y que está muy bien informado, en la que me decía que el día 28 de noviembre probablemente saldría un motu propio relativo al Opus Dei. Un motu propio del Papa relativo al Opus Dei. Yo estuve ese día un poco pendiente a ver qué pasaba, pero al final parece que no pasó nada, ¿no? Bueno, o que no pasó nada aparentemente, como ahora vamos a ir analizando, ¿no? Bueno, en estas reuniones digamos que es muy importante que los que estáis aportéis vuestras opiniones, ¿no? Porque lo que yo voy a decir son unas pautas de cosas que están pasando y también daré mi opinión, pero vamos, que aquí nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Bueno, de alguna manera se puede decir que estas reuniones podrían estar bajo el... A ver, a ver... Podríamos decir que estas reuniones están un poco bajo el lema de esa frase tan famosa de Emmanuel Kant, Atrévete a pensar, atrévete a pensar. Digamos que en el Opus Dei es algo prohibido pensar sobre el Opus Dei, ¿no? Hombre, lo que a nosotros nos lleva a pensar es un poco por un doble motivo, ¿no? Y es, por una parte, porque hay personas que o bien han abandonado el Opus Dei o todavía no lo han abandonado, que de alguna manera necesitan una pequeña ayuda para entender su propia vida. Y en general esa ayuda la necesitamos todos, ¿no? O sea, el reflexionar, pensar, porque el que la propia vida sea de una manera o sea de otra y no la terminamos de entender, no nos satisface, ¿no? O sea, digamos que cualquier persona tiene derecho a entender su propia vida, ¿no? O a indagar para entender su propia vida, ¿no? Sobre todo si eso es algo que le beneficia psicológicamente, ¿no? O sea, de hecho, en estas reuniones hemos visto que hay gente que le ha venido muy bien porque ha visto a otras personas que han abandonado el Opus Dei y que no les pasa nada. O sea, que siguen siendo gente normal, gente como todos los demás que han superado traumas, que han sido traumas muy duros para algunos de ellos. Otros los han superado menos, pero bueno, pero de alguna manera el mantener estos coloquios es una ayuda para muchas personas, ¿no? Y luego también la gente de dentro del Opus Dei también necesita una cierta explicación para su propia vida porque digamos que sobre todo cuando se van cumpliendo años digamos que las simplezas con las que uno de joven se conforma pues de mayor ya no le son suficientes, ¿no? Y entonces eso es algo que aquí pretendemos un poco ofrecerlo, ¿no? O al menos sugerir posibles vías de pensamiento, ¿no? Entonces yo querría empezar con tres cartas que me ha enviado un exnumerario y voy a empezar con la primera un poco al hilo de lo que hablamos la semana pasada que estuvimos hablando sobre el terror de los seminarios Sedes Sapiencie y Vidasoa, ¿no? Bueno, y de un tema que todavía está pendiente que es el tema del sacerdocio en el Opus Dei que es un tema que todavía no le hemos hincado el diente de manera, o sea, como se merece, ¿no? Pero que le hincaremos el diente sobre todo teniendo en cuenta que hace poco el pasado día 18 fueron ordenados 18 diáconos perdón, el día 18 fueron ordenados 29 diáconos de la prelatura, ¿no? De los cuales 5 son agregados lo cual quiere decir que llevan 3 años seguidos que no pasan de 24 numerarios El año pasado juntaron por primera vez los numerarios y los agregados y metieron a un agregado y este año han metido a otros 5 agregados con lo cual son 24 numerarios y 5 agregados Siempre en el Opus Dei hubo esa distinción entre numerarios y agregados de tal manera que los curas numerarios se ordenaban por un lado y los agregados por otro Ahora los han juntado Bueno, yo creo que realmente es que yo creo que esa distinción que hacían antes a mí me pareció un poco absurda De hecho, también me he enterado que en Cabavianca ahora mismo los seminaristas porque Cabavianca es un seminario eso no lo olvidemos O sea, que cuando alguien dice que se va a Cabavianca realmente lo que hace es hacerse seminarista O sea, yo cuando un sobrino mío que ahora es cura numerario se fue a Cabavianca pues le dije, hombre, Jaime, enhorabuena porque, bueno, pues te has hecho seminarista Entonces eso, digamos que era una cosa que chocaba mucho entonces Entonces, y sigue chocando porque dentro de los numerarios del Lopus Dei siguen teniendo como cierto pedigrí al ir a Cabavianca O sea, el ir a Cabavianca es casi como ir al pues no sé, al Olimpo Mientras que ir a un seminario pues es casi una casita provinciana Sin embargo, Cabavianca es un seminario y se rige por la disciplina de los seminarios Y actualmente en Cabavianca hay del orden de 80 personas Ya no son los 260 que había hace años hace 20 años sino que hay solo 80 De los cuales hay que incluir también a los formadores Es decir, a los que tienen cargos de dirección y de formación en el seminario de Cabavianca Con lo cual, pues puede que haya del orden de 60 y pico seminaristas Claro, que de 65 seminaristas se ordenen 29 pues quiere decir que como sigan así el año que viene se quedan sin seminaristas salvo que haya una nueva remesa cosa bastante difícil porque el otro día me mandaron una fotografía de los recién ordenados diáconos y la verdad es que ahí hay bastante gente mayorcita bastante gente mayorcita O sea que se verifica que se están ordenando directores de delegaciones directores de comisiones que después de una trayectoria en una delegación en una comisión y de estar ya oxidados desde el punto de vista profesional al no haberse dedicado nunca al trabajo profesional pues ya lo único que les queda es ordenarse de curas De hecho hay una noticia de última hora que es que ante ayer o hace tres días falleció un sacerdote sirio numerario que o sea de origen sirio pero que vivía en Canadá y murió de un infarto y era un sacerdote numerario que llevaba dos años ordenado sin embargo tenía 50 años o sea que quiero decir que bueno es el típico caso de de una de un director que después de llevar de director muchos años pues ya no no le queda otra salida que que ordenarse porque ya profesionalmente no 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 tiene nada que hacer ¿no? y en una situación como la que vive el Opus Dei de estar refundiendo regiones y que por tanto cada vez haya menos cargos en delegaciones y en comisiones pues claro todos los que tenían cargos en delegaciones y comisiones se quedan sin trabajo entonces la salida es ordenarse hombre aquí en Córdoba un poco como referencia en la ciudad de Córdoba el seminario tiene sesenta y tantos seminaristas y habitualmente se ordenan del orden de cinco o seis sacerdotes al año ¿no? hay que tener en cuenta que los estudios para el sacerdocio pues duran varios años con lo cual si hay sesenta y tantos seminaristas no es normal que se ordenen veintinueve ¿no? bueno o sea que a mí hace poco hubo un exnumerario que me dijo que este año han logrado salvar el tipo pero que el año que viene van a tener serias dificultades para ordenar un número aceptable de sacerdotes sobre todo teniendo en cuenta que la mortalidad de sacerdotes numerarios y agregados viene a ser del orden de veinticinco al año ¿eh? de veinticinco una por muerte natural quiero decir o sea de funciones normal por muerte vegetativas vamos o sea que que se puede decir que ahora mismo el Opus Dei no está rellenando los huecos que quedan porque además de los que fallecen hay que cantar los que se van los que se secularizan los que se van a otras diócesis o sea que que en total parecen ser que son del orden de sesenta en total o sea que se puede decir que ahora mismo el Opus Dei no está reponiendo nada más que el cincuenta por ciento de los que pierde de los sacerdotes teniendo en cuenta que al ser una prelatura personal lo único que hay en el Opus Dei son curas porque los laicos no forman parte de la prelatura sino que son cooperadores orgánicos pues entonces quiere decir que tienen un problema demográfico importante de hecho ya han reconocido que no son los dos mil doscientos o dos mil trescientos sino que están en torno a mil ochocientos sacerdotes incardinados en la prelatura bueno después de esto leo la carta que me ha enviado este ex numerario que dice así hola Antonio me alegro de verte de nuevo en Ágora Cuántica echaba de menos vuestras reflexiones hay un sacerdote numerario de Kenia llamado Anthony Mueira que parecía iba a ser el conciliario pero le nombraron obispo de una zona muy remota de Kenia desde entonces entiendo que ya no vive en un centro y es un obispo cien por cien para la obra fue una pérdida creo que intentaron que no lo hicieran obispo pero la iglesia lo requirió bueno yo la verdad es que no sé no sé qué es lo que habrá pasado ahí pero lo que sí está claro es que un obispo un sacerdote numerario que es nombrado obispo automáticamente deja de pertenecer a la prelatura y deja de estar bajo la jurisdicción del prelado y pasa a estar directamente bajo la jurisdicción del papa ha habido un periodista norteamericano que me ha escrito y me ha comentado que lo de Raymond Goyarrola o sea el sacerdote numerario este que ha sido recientemente nombrado obispo de Helsinki que es por parte del papa un cachondeo yo la verdad es que no estoy totalmente de acuerdo con este periodista porque creo que hay que creo que hay que ver las cosas con más las cosas yo creo que no son tan sencillas a simple vista o sea yo tengo una cosa clara de este papa a la vista de diversas actuaciones que ha llevado a cabo y es que este papa es muy celoso muy celoso de la unidad de la iglesia o sea este papa si hay algo que le que le pone a 100 es todo movimiento o toda actuación que vaya contra la unidad de la iglesia entonces para mí que este papa cuando nombra un obispo me parece que sabe a quien nombra hombre el mismo ha dicho en alguna de las entrevistas que para él nombrar cardenales es una cosa muy delicada y que la suele meditar mucho y que siempre tiene la sensación de que cabe la posibilidad de que se pueda equivocar y que nombre cardenal a alguien que a lo mejor pues no no debería serlo yo me imagino que con el caso de los obispos es igual pero me da la sensación por alguna serie de intervenciones que ha tenido el papa que cuando este papa nombra algún obispo yo creo que sabe más o menos que ese obispo va a responder al sentir que él tiene en este momento para la iglesia o sea es decir hombre hay una hay una anécdota del principio del pontificado del papa que yo creo que es muy ilustrativa y es que este papa estaba en una en un grupillo y entonces había un cardenal que refiriéndose a los cardenales le dijo al papa porque nosotros los príncipes de la iglesia y el papa le cortó sobre la marcha y le dijo no 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 vamos a ver mire usted en la iglesia no hay príncipes en la iglesia no hay príncipes en la iglesia lo que hay son servidores en la iglesia lo que hay son servidores y eso esa idea yo luego la he visto aplicada por parte de este papa en muchos casos pero y por ejemplo me viene a la cabeza un caso que es el caso del cardenal Muller que como todos recordaréis fue el el prefecto para la doctrina de la fe que era digamos el dicasterio más importante y bueno pues el cardenal Muller lo nombró para ese cargo benedicto decimos esto y este papa le confirmó en su cargo nada más entrar ahora bien cuando cumplió cinco años el cardenal Muller creía creía que iba a ser renovado de forma automática como había sucedido siempre sin embargo este papa le dijo no quede usted relevado del cargo porque ha cumplido los cinco años se le agradece los servicios prestados muchas gracias y entonces el cardenal Muller desde entonces no ha hecho otra cosa que atacar al papa siempre que ha podido siempre bueno pues el papa en el pasado sínodo de que hubo en octubre ahí como sabéis hay una serie de padres sinodales que y hay unos cuantos que son de libre designación por el propio papa bueno pues uno de los que el papa nombró de libre designación por voluntad propia fue al cardenal Muller lo cual a propios y extraños les les llamó muchísimo la atención porque es un poco como nombrar para el sínodo a un enemigo tuyo o sea a uno que te está todo el día criticando diciendo que eres un hereje que tal que cual que sin embargo el papa le nombró como miembro del sínodo de pleno derecho nominalmente entonces eso yo creo que revela una actitud por parte del papa que creo que hay que aplicarla a lupus de y también y es que este papa no es sectario no es sectario y es capaz de nombrar para el sínodo para el sínodo a alguien que es enemigo a alguien que le tiene a él por enemigo y que está todo el día calumniándole entonces eso yo creo que está en concordancia con una frase que repitió muchísimas veces el papa en la jornada mundial de la juventud y es que en la iglesia caben todos todos entonces ese todos también hay que entenderlo en el sentido de que si el papa nombra obispo de Helsinki a un sacerdote numerario pues es porque por encima de que pertenezca a lupus dei o deje de pertenecer a lo que sea pues es un sacerdote que parece que va a responder al 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 criterio que el papa pide para los obispos en este momento de la iglesia o sea que yo creo que ahí no es que sea un cachondeo o que el papa esté dando bandazos sino que simplemente que es que no es sectario simplemente que yo creo que este papa no es sectario y entonces es capaz de de valorar las cosas buenas de unos y de otros y de y de sacar de cada uno lo mejor y me parece que van por ahí los tiros también hay otro dato interesante y es que el papa está haciendo nombramientos muy interesantes en el dicasterio para la familia los laicos y la vida y curiosamente ha nombrado a representantes de varios movimientos laicales que hay en la iglesia pues por ejemplo de los quicos de los focolares de de comunión y liberación del opus dei entonces hay quien le ha parecido también como algo sorprendente en una en el momento en que el opus dei vive donde todo el mundo dice que el papa le ha dado varios palos al opus dei que ahora nombre a un a uno del opus dei como miembro del dicasterio de los laicos pues a mí no me parece mal o sea hay que ver las cosas con apertura de miras sin sectarismos y qué cosa tan lógica que si en el dicasterio de laicos se dedican a los laicos pues que haya una pequeña representación de los principales movimientos de laicos de la iglesia pues yo creo que eso entra dentro de lo de lo coherente ¿no? Es curioso es curioso que el que ha sido nombrado para el dicasterio para los laicos la familia y la vida del opus dei no es un laico sino que es un cura en concreto es Pipe Navarro de Felipe Navarro ¿no? el rector de la universidad pontificia de la Santa Cruz que es la universidad del opus dei de Roma ¿no? a quien yo conozco porque coincidimos en Madrid en el centro de estudios luego él se ha dedicado a la política eclesiástica como puede verse ¿no? pero es curioso ¿no? que en una institución donde están todo el día hablando de los laicos para arriba los laicos para abajo pues el papa va y nombra a un cura como representan como en representación o de ese movimiento de esa institución que es el opus dei ¿por qué? pues sencillamente porque es que en el opus dei no hay laicos joder si es que lo estamos diciendo todos los días no hay más que leer el código de derecho canónico y ver que en las preluturas personales no hay laicos lo que hay son curas y los laicos son simplemente cooperadores orgánicos ¿no? entonces cuando el papa haya pensado en nombrar a alguien del opus dei para el dicasterio de los laicos la familia y la vida pues habrá dicho bueno como aquí todos son curas pues voy a nombrar a un cura ¿no? o sea que quiero decir que yo ahora mismo no sé si los que han nombrado de otras instituciones son laicos o curas pero lo que sí sé es que en el opus dei el que ha nombrado por parte del opus dei es un cura me consta que ha nombrado también para ser dicasterio a otras personas muy competentes por ejemplo estoy pensando ahora en Carmen Peña que es una de las mejores canonistas que hay ahora mismo en la iglesia yo conozco mucho a su padre que es amigo mío su padre ya es mayor o sea aquí todos vamos siendo mayores y Carmen Peña pues es una gran canonista con unas publicaciones profesionales muy serias y muy bien fundadas bueno entonces eso era la carta que escribía luego manda una segunda carta que dice por otro lado cuando dejé la obra y ya esto enlaza con lo que hablábamos la semana pasada de los testamentos dice por otro lado cuando dejé la obra recibí una amenaza de denuncia muy fea por el notario responsable de mi testamento me pedía que pagara el gasto del testamento lo pagué pero encima de obligarme a hacer un testamento a favor de la obra me hicieron pagarlo incomprensible cero caridad ¿qué os parece? o sea un notario que hace testamento un numerario del Opus Dei al cabo de varios años o de un tiempo se va y de pronto recibe una carta del notario pidiéndole la pasta no está mal ¿no? bueno luego aquí este me manda otra carta un poco más larga que yo creo que no tiene desperdicio y que os la voy a leer dice hola Antonio ¿por qué no tengo fe? yo era un bonsai de diseño 100% Opus colegios de la obra desde el parvulario club desde los 6 años numerario desde los 14 y medio y estancia de 20 años plus Dios siempre me ha hablado a través de los directores sin dudas sin fisuras yo era una herramienta fiel e incondicional para el reino de Dios me preguntan algunos amigos ¿por qué mi fe ha muerto? y suelo contestar que porque nunca la he tenido yo nunca he sido miembro de la iglesia solo he sido miembro del Opus Dei ni siquiera me permitieron asistir a la convivencia de confirmación obligatoria que organizaba la parroquia ¿para qué? era como poco una pérdida de tiempo ¿qué me podía enseñar a mí un numerario fiel y leal la parroquia casposa y quizás un riesgo para mi fe y mi vocación de soldado de Cristo podría marcharme? mi salida fue muy traumática tras diez años de malestar personal intenso en la obra sin entender que lo único que lo único que pasaba era que el traje que me habían encorsetado ya no me quedaba bien mi cuerpo y mi alma estaban creciendo madurando explotando fuera de ese corsé estándar de fábrica cuando eres alguien tan absolutamente vulnerable es desgarrador que los directores tu referente paterno y de vida durante toda tu vida te comuniquen que tu vida va a ser miserable por haber dado la espalda a la vocación por haber traicionado a Dios cuando te encuentras sin trabajo sin dinero sin amigos ya que todos mis amigos eran del entorno del opus y me prohibieron hablar con nadie de ese entorno sin recursos sin confianza en mí mismo sin experiencia de la vida entre la espada y la pared abandono total y absoluto de una persona totalmente vulnerable un sufrimiento desgarrador no es fácil olvidar ese entre comillas amor de Dios que me ha llegado a través de los directores y si y si todo eso ha sido un engaño una mentira ¿por qué nadie en la iglesia ha hecho o hace nada? ¿por qué nadie me ha pedido perdón por el daño tan terrible que una institución de la iglesia me ha hecho? nadie me ha preguntado en todo este tiempo qué necesito soy en la actualidad sin embargo una persona muy feliz he rehecho mi vida tengo una familia que me quiere incondicionalmente como soy tengo muy buenos amigos tengo amor tengo ternura tengo risas he aprendido a mirar a los ojos a las personas a escucharlas a respetarlas a quererlas si Dios está en alguna parte es en esas personas que me miran de frente con una sonrisa sin intereses religiosos ni vocacionales y curiosamente nadie de esas personas es parte de la estructura jerárquica de la iglesia y todo esto me ha venido de lejos muy lejos del opus y de la iglesia que por qué no tengo fe es evidente un saludo y gracias por vuestros coloquios me están ayudando mucho de pronto me han despertado una poquita de esperanza bueno esta es la carta nadie nadie dice nada joder os habéis quedado callados ¿no? a ver que alguien diga algo joder yo estoy en shock yo estoy en shock o sea esa 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 carta es increíble es increíble y uno se identifica con con esa persona y yo creo que todos estamos aquí un poco con la fe un poco temblorosa pero pero bueno ánimo mira yo la semana pasada estuve hablando con una amiga de una amiga mía que bueno pues poco a poco la conversación fue tomando un aire de mayor confianza y en un momento determinado me dijo que ya no tenía fe y entonces yo le le dije que bueno que que me parecía normal porque a la vista de de la experiencia anterior pues el tener fe es digamos que se lo pusieron difícil ¿no? se lo pusieron difícil ¿no? y bueno yo le recomendé un libro que sobre la marcha tomó apuntes del título que es el libro este de González Carvajal que se titula Esta es nuestra fe teología para los que no leen teología ¿no? que alguna vez lo he recomendado aquí un poco porque de alguna manera es un libro que separa lo que es la fe de lo que es otras cosas incluso de lo que es la explicación de la fe que la explicación de la fe lógicamente pues no es unívoca sino que cada cual puede dar una explicación que puede ser convincente para unos para otros no pero al fin y al cabo lo que no se puede hacer es entender que son cosas de fe lo que son simples explicaciones y confundir la fe con las explicaciones de la fe pero bueno eso es una pequeña reflexión sobre el tema ¿no? y sin embargo si os que a la vista de esta carta si os quería comentar que ayer tuve una larga conversación por teléfono con un numerario de los que están todavía dentro que y después de esa conversación larga en la que profundizamos bastante me di cuenta como quizá pocas veces me he dado cuenta de la destrucción tan enorme que lleva el Opus Dei en en los miembros sobre todo en los numerarios ¿no? porque al fin y al cabo los los agregados o los supernumerarios pues tienen como otro otro ámbito donde donde tener otras referencias ¿no? pero el problema de los numerarios es muy gordo en bueno todos tienen problemas gordos o sea por ejemplo un tema que tenemos pendiente de hablar que yo creo que lo hablaremos una de estas próximas semanas es el la cuestión de los supernumerarios o sea sobre todo pues las las distorsiones que se crean en el ámbito familiar cuando hay un supernumerario fanático en la familia o sea eso es es algo verdaderamente gordo ¿no? yo ahora mismo me viene a la cabeza un un supernumerario de hace bastantes años que cuando se enteró que su hijo había dejado de ser numerario lo echó de casa o sea con lo cual el pobre pues se vio fuera del centro y fuera de casa de sus padres y con una mano adelante y otra atrás o sea quiero decir que digamos que hay hay cosas terribles dentro de los supernumerarios pero en el caso de los numerarios yo ayer hablando con este me di cuenta de una cosa y es que vamos a ver es el tema de la soledad o sea este es un numerario al que hace poco tiempo le dijeron que dejara de vivir en un centro y ya la cuestión no es que este numerario se sepa hacer una tortilla o un huevo frito o sepa poner la lavadora o no ya la cuestión no va por ahí solo sino la cuestión está en lo que podríamos llamar la soledad ¿por qué? porque este numerario lleva 50 años viviendo en centros y está acostumbrado a enfocar su sociabilidad a través de la vida de un centro ¿no? claro que de golpe se vea fuera del centro pues es un tío que no tiene suficientes amigos no tiene no ya amigos sino suficientes modos de sociabilidad ¿no? por ejemplo pues yo le hablaba ayer de apuntarse a campeonatos de cartas ¿no? o sea porque jugar a las cartas no es simplemente una cuestión digamos de perder el tiempo ¿no? porque cuando juegas a las cartas con un grupo de amigos te lo pasas muy bien y puedes echar una tarde de domingo fabulosa en donde no solo se juegan a las cartas sino que se gastan bromas se divierte uno etcétera se agudiza el ingenio etcétera ¿no? pero claro este lo de las cartas le suena a chino ¿no? luego pues también el participar en sociedades literarias o en sociedades culturales pues digamos que tampoco o sea digamos que para un numerario que se ha tirado toda la vida viviendo en un centro y que su sociabilidad se ha canalizado exclusivamente a través de de los numerarios que viven en el centro el verse de la noche a la mañana solo es un calvario es un auténtico calvario o sea y lo peor de todo es que esa sociabilidad que ha llevado a cabo durante 50 años en diversos centros no le ha dejado ni un solo amigo porque la realidad es que cuando dejas de convivir en un centro con otros numerarios pues ya pierdes el contacto con ellos ni siquiera les llamas por teléfono ni quedas con ellos sino que es como si nunca hubieras vivido como si no hubiera nada entre esas personas o sea que lo cual viene a demostrar que la convivencia de entre los numerarios pues es una convivencia muy superficial muy muy que crea muy pocos vínculos entre otras cosas está prohibido tener amistades particulares cuando lo propio de una amistad es que sea particular o sea yo digamos que por lo menos no sé vosotros qué experiencia tendréis pero yo creo que no tengo dos amigos que sean iguales o sea que que mi amistad con uno no tiene nada que ver con mi amistad con otro o sea que la amistad es particular si no no es amistad entonces claro que entre los numerarios sea imposible tener amistad pues lleva a que cuando uno un numerario le dicen que se vaya a vivir fuera del centro porque ya no no aporta nada o no quieren saber nada de él pues verdaderamente es que le han destruido la vida o sea le han destruido porque la poca sociabilidad que tenía se la han machacado y no le queda ni una alternativa porque no Antonio perdón perdón que te interrumpa perdón así descansa a mí me llama la atención esto último que estás diciendo muchísimo porque efectivamente el tema de la amistad en el Opus Dei carece de cualquier sentido es decir no hay amistad lo que hay es una relación de personas en el caso de los numerarios que viven bajo un mismo techo en orden a un fin apostólico claramente y todos sabemos todos sabemos que todo el tema de la amistad particular y todas las prevenciones que en torno a ellas se estipulan hace que sea imposible tener una verdadera amistad mala redundancia con nadie porque además en cuanto se dan cuenta de ello los directores de raíz la cortan bueno pues a mí me pasó una anécdota por ejemplo y es que en una convivencia yo fui agregado me acuerdo de una convivencia en Portugal pues una persona de mi misma promoción bueno pues se había dejado el saco de dormir y entonces yo le dije oye fulanito no quiero citarlo porque lo mismo no le va a gustar pero por si acaso bueno le dije oye quédate mi saco lo abrimos y no tienes por qué pasar frío yo lo hice de una manera absolutamente natural cuando por la mañana nos levantamos lo primero lo primero que se le ocurrió al director fue llamarnos a uno y a otro y ponernos todas las prevenciones que yo en mi vida hubiera imaginado hubiera imaginado de todo lo que se podría haber producido en una noche en un saco de dormir abierto rodeado de casi 20 personas ojo no solo sino rodeado de 20 o 20 y tanto entonces yo me asusté porque digo bueno esto no había pasado por mi cabeza todas estas cosas pueden pasar realmente entonces bueno pues si todas esas cosas podían pasar según aquel esto lo cuento como anécdota luego a los pocos días me vino este otro que ya no sigue en la obra y me dijo oye a ti te han dicho lo mismo que a mí digo si lo mismo que a mí me han dicho a ti pues vaya tela todo lo que podía haber pasado digo muchísimas cosas podían haber pasado pero bueno en fin para que veamos cómo es la amistad abundo sobre ello esta semana pasada en Jaén ha habido un congreso sobre San José María y tu amiga Antonio Isabelita que es amiga de Antonio que es la directora la feminista la feminista la feminista que es la directora central de las mujeres en el Opus Dei dice dos puntos comillas José María Escribá era disfrutón y amiguero cierro comillas entonces digo vamos a ver yo no digo que José María Escribá fuera así no lo conocí vamos a suponer bien que fuera así yo lo dudo pero vamos a suponer que fuera así pero cómo se puede dar en ese mejor supuesto que siendo él así insisto como supuesto todo lo que enseñaron fuera lo contrario porque ni disfrutones ni amigueros ¿no? porque por lo que he contado ¿no? entonces claro esa es el doble el doble la doble vara de medir que tiene el Opus Dei ¿no? que produce enlazando con la carta que acabas de leer y sobre la que nos hemos solidarizado todo y nos hemos impactado de este numerario que dice que pierde la fe claro ¿qué es el Opus Dei? y me pregunta ¿qué es el Opus Dei que genera en un chico que está desde los seis años en un club se supone que escuchando hablar de Dios y escuchando del amor de la fraternidad y de un montón de cosas que lo único que harían serían elevar el alma al espíritu ¿no? para que pierda la fe o sea ¿qué es el Opus Dei para que se produzca? eso ¿no? entonces es una cosa muy rara es una cosa muy rara en cualquier caso ¿no? yo entiendo ¿no? lo que dice el numerario quería decir con perder la fe y entiendo también que sea llamita de esperanza como la vela que tengo puesta yo ahí con la luz en mi estado pues sea una llamita para que algunos escuchando estos coloquios no por darnos importancia sino porque no hay otra hay también otros coloquios por ahí ¿no? como los de Ágora coloquios etcétera ¿no? incluso todo el tema de Opus Libros por ejemplo también es muy interesante ¿no? porque son iniciativas ah y me acuerdo también de otro de otro chat de otro Zoom que hay en Hispanoamérica ¿no? que también está el de Valdés donde la gente donde la gente puede elegir muy bueno claro la gente puede elegir ahora mismo como entre cuatro opciones no hay más ¿no? pero por lo menos hay cuatro donde la llamita la llamita puede arder ¿no? entonces bueno he mezclado un poco todo al final pero he pretendido tener un hilo ¿no? ¿no? damos la palabra a Juan Pablo espera antes antes de que antes de que tome la palabra Juan Pablo quería soltar una broma y es que en el Opus Dei siempre han sido muy celosos de la unidad ¿no? y de que el Opus Dei solo es uno y tal ¿no? ¿qué pasaría si hubiera otro Opus Dei? ¿qué pasaría si hubiera alguien que montara otro Opus Dei? pues yo creo que sería maravilloso sería maravilloso mira en España cuando cuando estaba el régimen de Franco y la falange tenía mucho predicamento pues siempre se decía aquello de España una grande y libre ¿no? entonces había un chiste que decía que España es una porque si fueran dos nos iríamos a la otra ¿eh? entonces el Opus Dei yo creo que tiene miedo de que aparezca otro Opus Dei porque si hubiera alguien que tuviera la iniciativa de hacer otro Opus Dei con el mismo carisma ¿eh? con el mismo carisma la santificación de la vida ordinaria a través del trabajo donde se carisma pero de otra manera ¿eh? de otra manera tendría que ser de otra manera porque ahora en serio tendría que ser yo he dicho maravilloso antes de broma pero tendría que ser otro porque la contestación que da Ocaris Ocaris da una contestación a una pregunta bueno han publicado en la página web de Opus Dei espérate espérate porque es que ese tema que me voy por los montes que me voy por los montes ese tema lo vamos a tocar después vamos a ah vale estoy adelantando entonces Antonio sí sí vamos a escúlpame no no pasa nada que hable Juan Pablo oye no no yo este quería comentar una una anécdota que me pasó a mí yo yo también fui fui agregado y yo buscaba tener una amistad pues digo tantos años juntos los los agregados y y y como ustedes saben los agregados provenimos de digamos estratos sociales más bajos o sea no no como o sea lo que ordinariamente el si si hay dinero pues es numerario si si no hay tanto dinero clase media o baja pues este será será agregado esa es la manera de definición entonces yo quería ir conociendo a mis a mis amigos o a mis hermanos como yo pensaba que éramos entonces continuamente recibía rechazos de que fuera a visitar a alguien a su casa a conocer a su papá a su mamá a sus hermanos a su familia no o sea estaba todo cerrado y no podía conocer a nadie de la familia ni siquiera ni siquiera donde vivía entonces me acuerdo uno que fue especialmente renuente a que yo lo visitara en su casa y yo fui varias veces y no me recibió este entonces yo decía bueno pues qué bonita hermandad somos o amistados somos más fuertes tenemos un vínculo más más fuerte que la sangre y no puedo ni siquiera conocer a su mamá o sea no puede ser entonces un día se enfermó este y fue a dar al hospital entonces hicieron ahí en el centro un rol para ir a a cuidarlo y entonces hacía falta cuidarlo en la noche y obviamente quien cuida a alguien pues es porque o es un familiar muy cercano o porque es un amigo este con mucha confianza de la persona enferma entonces me pidió el director que fuera a esa noche a a a cuidarlo y entonces yo le dije me dijo oye podrías ir a cuidar a Pulanito de Tal yo le dije quién es Pulanito de Tal dijo cómo que quién es pues Pulanito de Tal yo no lo conozco no sé quién sea no tengo ni idea de quién sea yo no puedo ir a cuidar a un extraño así nada más porque no sé quién sea y entonces quedaron muy extrañados los directores de que yo negara que conocía a esta persona y les decía es que eso es lo que ustedes están haciendo o sea nosotros no somos nadie para nadie y entonces cómo me pides ahora algo en donde tengo que involucrarme y él mismo no quiere que yo lo conozca capaz si voy al hospital ahorita en la noche y me vota porque yo no soy nadie nadie para ese es el tipo de amistad que hay en el opus o sea nada o sea estamos minados todos contra todos y una segunda cosa otro otro un agregado ya mayor que yo frecuentaba mucho y fue como mi coaching o mi manager ¿no? y bueno yo creo que él y yo habíamos logrado tener una amistad particular al modo de ver del opus pero seguido yo me enteraba de que cosas que platicaba con él las conocían los directores entonces fui a decirle oye ¿qué estás haciendo? o sea eso eso es es una traición porque si yo te cuento algo es porque tú eres mi amigo y no eran cosas así muy importantes digamos para mí pero pero si era muy importante que todas las cosas que platicábamos entre él y yo las sabían los directores o sea había una fuga entonces yo terminé advirtiéndole que de ahí en adelante yo iba a ser muy cauto con lo que le iba a decir y que íbamos a hablar solo de cosas superficiales ya nada de profundidad de la vida o cosas muy personales porque ya él había roto una línea muy fuerte de confianza y yo ya no le tuve confianza más y cuando él él se acercaba a intentar de que retomáramos los diálogos esos yo le dije mira esto ya se rompió imposible que continuemos con con una amistad o que yo te pueda decir algo sobre mi propia vida porque tú vas y lo dices allá o sea eso está muy mal en qué cabeza en qué cabeza cabe entonces Juan Pablo perdona de nuevo la interrupción esa es la figura tan temible del agregario es decir que era ni agregado ni numerario sino agregario que se daba que se daba entre los agregados que querían hacer méritos y es que eso que estás contando se ha dado hago la broma porque yo parto siempre de ahí pero se daba es decir había gente con la que tú pretendías o entendías que tenías cierta amistad da igual que particular ni recto amistad y punto o por lo menos lo que uno intentara pero luego contaban todo y se daba y se daba mucho interés agregado que querían digamos bueno pues como ascender porque tú le has decidido que dar bien y sobre todo llegar a hacer cerradores tú entenderás llegar incluso a que te llamaran pues para supuestamente darte la vocación de sacerdote para irte a turgoyen o a perdón así a estudiar en fin eran peligrosísimos eran peligrosísimos porque había que detectarlos rápido porque si no estaban vendidos otra otra anécdota así dolorosa fue que había había un agregado que había quitado hace poquito y tenía un problema en los ojos de esto no sé cómo se llama la enfermedad esa que de repente se les va el foco hacia hacia un lado en uno de los ojos o en dos de los ojos entonces es un poco difícil hablar con la persona porque no sabes si te está viendo o qué está viendo estrabismo sí ¿cómo se llama? estrabismo 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 bueno entonces yo fui yo fui con los con los directores de entonces no era era de otra de otra región digamos y yo le dije oye pulanito de tal tiene un problema y yo sé que eso se corrige con una cirugía ¿por qué no le ayudan a que se corrija? y me dijeron es que tiene muy poco tiempo en la obra y no sabemos si va a perseguir no sé no sabemos si convenga increíble o sea este estaba entregando todo su dinero y todo lo que hacía y Dios hacía ¿no? y y estaban estos cuantificando si convenía o no convenía a ver si se quedaba o no se quedaba o sea cosas bien pistola agregado pistola agregado porque era porque era disco y estrabismo seguramente porque como numerario no podía ser no podía ser estrabico nada más porque los defectos los defectos Antonio esto me lo tendrías que corregir pero creo que defectos físicos solo podían ser agregados y no numerarios sí así es y os digo más y os digo más cosas que me he enterado hace poco claro como en los últimos años el tema de la homosexualidad pues yo creo que afortunadamente va dejando de ser una una carga para las personas que son así pues claro una de las cosas que se ha planteado es si se podría admitir a un homosexual como numerario entonces la praxis que hay ahora y estoy hablando de un dato que me han dado hace unos cinco meses la praxis que hay ahora es que no se admiten como numerarios a homosexuales pero sí como agregados bueno es que nadie va a decir si es homosexual que si se acerca a la obra no lo va a decir nadie bueno yo una cosa que hombre esta persona ya ha fallecido y puedo decir su nombre pero Antonio eso significará no más bien perdón con tendencias que tengan tendencias una vez yo me refiero yo me refiero a personas que son homosexuales o sea que tienen efectivamente que su sexo psicológico no coincide con el con el corporal o sea que eso hace años era considerado una enfermedad afortunadamente la organización mundial de la salud en mayo del año 1992 retiró la homosexualidad del elenco de enfermedades y afortunadamente yo creo que en la mayor parte de los países occidentales hay otros países donde todavía eso no se ha producido pues ya se ve a las personas homosexuales exactamente como personas iguales a los demás o sea que quiero decir que ya no hay esa esa distinción peyorativa que había y que por ejemplo yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio pues eso se daba o sea que yo me acuerdo que en mi clase había un chico que era homosexual y solo tenía dos amigos otro que también terminó pitando de numerario y yo o sea por parte de los demás era un una burla continua o sea quiero decir que Esteban pide la palabra por favor sí Yo quería solamente preguntar si esa persona que tiene la tendencia homosexual y puede y solo puede entrar de agregado ¿qué pasa si tiene mucho dinero? Ahí no importa ¿verdad? Eso no lo sé eso no lo sé eso no lo sé además hay que tener en cuenta otra cosa y es que parece ser que los futuros estatutos que ya digo que no se sabe por dónde van a terminar incluso no se sabe si el Opus Dei va a terminar como prelatura personal o como asociación pública clerical pero lo que sí parece bastante probable es que la distinción entre numerarios y agregados desaparezca tanto para hombres como para mujeres y luego eso parece ser que es algo que el prelado ya lo viene cultivando desde hace tiempo porque si os acordáis hace dos años mandó una carta en la que decía que los numerarios no tienen por qué vivir en centros entonces claro eso quiere decir bueno a partir de esa carta pusieron en la calle a unos cuantos numerarios y numerarias aprovechando la cartita esa pero la realidad es que un numerario que no vive en un centro pues la vida que lleva es la misma que un agregado o sea que prácticamente es la misma y de hecho por ejemplo en los primeros años del Opus Dei Isidoro Zorzano cuando vivía en Málaga vivía como agregado o sea que la vida que llevaba era la de un agregado y luego pues también el tema de vivir en un centro pues claro teniendo en cuenta que va a cambiar la consideración canónica pues ya no va a ser tan sencillo el encajar canónicamente que haya unos cuantos tipos o mujeres viviendo por motivos de religión porque al fin y al cabo los numerarios que viven en un centro pues viven por motivos de religión o sea dicen no no son religiosos sí no son religiosos pero lo que les une bajo ese techo es pertenecer a una institución religiosa o sea porque si no pues en ese centro vivirían otros que no son numerarios o que no son de los Pudeis sin embargo un centro donde solo viven numerarios pues está claro que lo que les une bajo el mismo techo es la institución religiosa a la que pertenecen pero bueno yo creo que ahí en el futuro esa distinción entre numerarios y agregados quedará probablemente diluida como también he oído que podrían desaparecer las numerarias auxiliares porque de hecho pues incluso hay bastantes bastantes indicios de que quieren intentar de hecho pues ya se han hecho cursos anuales de numerarias y numerarias auxiliares juntas de otro me preguntaba hace unas semanas alguien en el torreo electrónico que qué opinión me merecía que en Cabavianca estuvieran ahora como seminaristas numerarios y agregados indistintamente yo creo que ese caso es distinto porque eso no es que sea un centro de Lopus Dei es que eso es un seminario y lo que hay ahí son seminaristas que da igual que sean numerarios agregados o lo que sea pero son seminaristas y entonces siguen la disciplina de los seminarios también en Cabavianca se rezan laudes y vísperas en comunidad por ejemplo cosa que no se hace en los centros de numerarios y numerarias o sea que de todas maneras Antonio yo creo que lo del curso anual uniendo numerarias y numerarias auxiliares ha debido de ser un caos y luego Esteban también no te creas que ha habido agregadas multimillonarias había una en Madrid que tenía muchísimo dinero muchísimos inmuebles y la obra se encargó muy bien de recogerlos a su muerte y la secretaria personal de la reina Sofía era agregada también sí no me acuerdo ahora como se llamaba o se llama creo que no se ha muerto todavía pero sí o sea que depende no sé de qué depende Bueno una cosa queréis que pasemos al otro tema que es a lo de bueno vamos a ver el otro tema es un poco el digamos que sale de un mensaje del prelado de Ocarif de estos mensajes que lanza de vez en cuando en donde dice lo siguiente el mensaje es del día 15 de noviembre y dice en algunos mensajes anteriores os he mencionado la próxima realización de las semanas de trabajo también denominadas asambleas regionales me da alegría comunicaros que se celebrarán en todas las regiones a lo largo del año 2024 como preparación para el Congreso General Ordinario de 2025 el tema de estas asambleas es camino hacia el centenario de la obra profundizar en el carisma y renovar nuestro deseo de servir a Dios a la iglesia y a la sociedad o sea bien entonces bueno aquí digamos que lo que salta un poco a la vista es que no sé si os acordáis que Ocarif cuando convocó el Congreso de abril pasado dijo que iba a haber un primer Congreso este año en abril y otro Congreso en el año 25 y que las modificaciones que el Papa exigía a Lopuzei se llevarían a cabo en dos fases bueno en la primera fase sería un poco el adaptar lo mínimo para para cumplir con el mandato del Papa y en el segundo en la segunda fase se se harían más modificaciones bueno ahí yo creo que Ocarif lo que viene haciendo es un poco lo que algunas veces hemos comentado o sea el tema de la voladura controlada o sea aquí digamos que Ocarif que yo creo que es bastante más listo que Escribá y que Álvaro del Portillo y por supuesto mucho más listo que Echevarría porque para ser más listo que Echevarría tampoco hace falta demasiado pero yo creo que es más listo que los tres anteriores entonces y no solo eso sino que en el Congreso del del año 2017 en el Congreso electivo pues se ve que ya empezaban a ver las orejas al lobo porque estaba ya publicada la carta Juvenestis Eclesia en donde el Papa ya decía que las prelaturas personales no pertenecen a la estructura jerárquica de la Iglesia y esa carta el Papa la publicó en junio de 2016 que todavía vivía Echevarría que murió en diciembre entonces yo creo que ya en enero de 2017 que es cuando fue elegido Cariz pues ya veían las orejas al lobo ya habían podido comprobar que no podían con Opus Libros porque aunque habían intentado hackear repetidas veces a Opus Libros no habían podido con Opus Libros ya sabían que la publicación más leída entre los miembros del Opus Dei es Opus Libros es la publicación más leída la leen todos los numerarios y numerarias lo mismo que todos los numerarios y numerarias ven estos coloquios estos coloquios y los otros coloquios que han salido también o sea que entonces bueno todo lo que yo el otro día me repasé la carta que escribió Cariz en febrero del 17 y es una carta en la que hay en esa carta se recogen las líneas programáticas del Congreso General Electivo ahí uno se da cuenta de que no de que les ha salido totalmente el tiro por la culata totalmente porque todas las cosas que se planteaban en ese Congreso pues ha sido un auténtico desastre todo o sea quiero decir que por eso de alguna manera ese Congreso que se está previsto en los Estatutos del Opus Dei que se tenga cada ocho años pues toca en el año 25 y ahí Cariza ha visto un poco la manera de ir encajando un poco esa voladura controlada e ir adaptando poco a poco el barco a lo que se pueda en el año 2025 y como paso previo pues ha echado mano de las asambleas regionales también llamadas semanas de trabajo claro de esta carta de Ocarif como la gente del Opus Dei no leen los estatutos porque no los leen pues la gente del Opus Dei los numerarios y no digamos ya los supernumerarios y los agregados verán probablemente que estas semanas de trabajo o asambleas regionales son una especie como de como de órgano asambleario en donde todos pueden decir todo tipo de sugerencias que serán bienvenidas y que serán afectadas como si esto fuera pues no sé el Congreso del Partido Socialista o del Partido Popular que ya es decir o sea que o de cualquier partido político o de cualquier asociación o sea la palabra asamblea regional suena un poco como al órgano máximo de opinión y de y de y de decisión o sea sin embargo yo me he tomado la molestia de leer los estatutos y os vais a quedar asombrados de lo que son las asambleas de regionales bueno por supuesto que para que la gente no lea los estatutos en la página web del Opus Dei han sacado un articulito que dice lo siguiente algunas preguntas y respuestas ¿qué son las asambleas regionales o semanas de trabajo del Opus Dei? ¿cuándo comenzaron? ¿cómo se conectan las asambleas regionales con el centenario del Opus Dei? ¿cómo participar? esto aparece en la página web del Opus Dei que es lo que leerán los miembros del Opus Dei se leerá en la página web y no se leerán los estatutos que es donde viene el meollo entonces fijaros lo que dice en la página web dice las asambleas regionales también llamadas semanas de trabajo son una herramienta prevista en los estatutos del Opus Dei artículos 162 a 170 para que en cada circunscripción se estudien los temas más relevantes para la formación y la misión apostólica de sus miembros y se haga balance del tiempo transcurrido desde la asamblea anterior tienen lugar cada 10 años y las convoca al vicario regional por mandato del prelado son un instrumento consultivo que permite recoger reflexiones y opiniones de todas las personas de la obra para impulsar el trabajo apostólico en cada país y en cada momento histórico bien aquí cita entre paréntesis los numeritos de los estatutos pero no cita el texto de los estatutos sin embargo yo lo tengo aquí el texto de los estatutos lo he lo he cogido y entonces dice lo siguiente de las asambleas regionales dice para una formación más intensa de los fieles de la prelatura y para un mejor desarrollo de la acción apostólica en cada región se celebrarán cada 10 años asambleas según costumbre en las que se examinen cuidadosamente las experiencias que se hayan tenido en el periodo anterior aquí ya dice cuál es la finalidad la finalidad es doble es para una formación más intensa de los fieles de la prelatura y para un mejor desarrollo de la acción apostólica esa es la finalidad entonces luego en el artículo 165 y 166 es donde viene el meollo el 165 dice lo siguiente preside las asambleas el prelado o su delegado a quien asisten el vicario y el delegado de la circunscripción actúa como secretario el más joven de los laicos presentes o sea que preside la asamblea el prelado o el delegado del prelado es decir el delegado del prelado en ese país que es un director que a la vez forma parte del consejo general y de la comisión regional y al a quien lo preside al prelado o al delegado le asiste el vicario y el delegado de la circunscripción es decir el consiliario y el director de la delegación hasta ahora todo curas y todo todo curas con mando en plaza o sea con todos vicarios hasta ahora todos vicarios artículo 166 dice a la asamblea de cada circunscripción deben asistir o sea deben asistir quienes son los que deben asistir son cinco grupos que son los siguientes primero todos los que ocupan o han ocupado algún cargo en la comisión para empezar ya directores de la comisión segundo todos los congresistas adscritos a esa circunscripción ya sabemos que los congresistas son un grupo reducido de a su vez otro grupo también reducido que son los miembros inscritos que no se sabe quiénes son o sea los miembros inscritos no se sabe quiénes son pero son los que tienen cargos en comisiones y delegaciones y para eso se hacen inscritos también hemos visto en algún coloquio anterior que los directores de los centros de estudios también tienen que ser inscritos etcétera o sea que los congresistas los que sean congresistas me decía hace poco un un exnumerario que ese pequeño grupo de los congresistas que deben ser ciento y algo ciento y pico en todo el mundo por supuesto todos numerarios pues son los únicos que a quienes el prelado les permite que le lleven la contraria o sea quiero decir o sea que sin que les pase nada o sea que y también os acordaréis que en el congreso último que hubo en abril se filtró que hubo bastantes abstenciones e incluso votos en contra de las cosas que se acordaron en ese congreso bien tercer grupo de los que deben asistir a las semanas de trabajo o asambleas regionales todos los sacerdotes de la región es decir miembros de la prelatura porque si no fueran sacerdotes no serían miembros de la prelatura y otros fieles de la prelatura que se cuenten entre aquellos a los que se refiere el artículo 13 de los estatutos entonces aquí lo que hay que hacer es ir a ver que dice el artículo 13 entonces el artículo 13 de los estatutos dice que los numerarios especialmente dedicados a encargos de gobierno o formación deben residir en la sede de los centros destinados a tal fin claramente estamos hablando de las delegaciones de las comisiones y de los directores de centros de estudio o sea que quiere decir que estos también deben asistir a las semanas de trabajo cuarto cuarto grupo de los que deben asistir los directores de los centros de estudios por si no quedaba claro en el apartado anterior quinto los directores locales designados por el prelado o sea por ejemplo imaginémonos un centro en el que hay un subdirector que aparentemente manda menos porque es subdirector y no director pero en realidad manda más porque es un topo es un topo yo de esos he conocido a unos cuantos que estaban de subdirectores pero en realidad eran topos que estaban puestos por el prelado para vigilar al director a ver Carmen quieres intervenir enciende el micrófono si no no yo quería decir eso que a mí personalmente me pasó yo fui directora como medio año menos y también me pusieron me pusieron un guardaespaldas un guardaespaldas detrás una carabina una carabina una carabina efectivamente una carabina y vamos estoy absolutamente segura y luego no iba a decir también que digo pues fíjate esto de las asambleas regionales yo no lo había oído nunca y claro ahora entiendo porque no estuve en ninguna pero espérate es que no he terminado no he terminado que bueno o sea estos son los grupos de gente que tienen que asistir a las asambleas regionales los demás no entonces luego hay un apartado que dice también pueden ser convocados a la asamblea otros fieles de la prelatura expertos en diversas materias para que asistan a ella como colaboradores como colaboradores es decir que así que si por ejemplo hay un numerario un agregado un supernumerario que sabe mucho por poner un ejemplo de derecho mercantil y en las asambleas de trabajo se estudia algún tema que tiene que ver con cuestiones de derecho mercantil pues igual se le puede convocar como experto para que asista como colaborador pero nada de miembro de pleno derecho ni voto ni voto ni voto nada entonces yo recuerdo que no voy a decir el nombre porque algunas veces ha aparecido en estos coloquios y por supuesto que no seré yo quien desvele identidades de nadie pero hay un ex numerario sacerdote secularizado de un determinado país que en una asamblea de trabajo de ese país pues él hizo una serie de comunicaciones o ponencias con toda la buena fe del mundo respetuosísimas digamos respetuosísimas hasta digamos hasta el exceso hasta con temor reverencial de decirlo casi pidiendo perdón por lo que decía o con toda la delicadeza del mundo a mí me las ha pasado esas comunicaciones y yo las he leído y están llenas de sentido común de sentido cristiano de sentido sobrenatural de fe de competencia profesional teológica me refiero bueno pues este cuando hizo esas comunicaciones en esa asamblea regional de su país pues eso fue el principio de su ruina porque a partir de esas comunicaciones le empezaron a hacer la vida imposible hasta el punto de que tuvo que o sea que su única salida terminó siendo la secularización y salirse del opus dei y secularizarse o sea le hicieron la vida le amargaron la vida de una manera vamos total y todo empezó por una asamblea regional en la que él era miembro de pleno derecho porque era sacerdote de la prelatura de ese país y por tanto pues era miembro de pleno derecho de esa asamblea regional o sea que si me estáis oyendo numerarios supernumerarios agregados no supernumerarios no porque no tienen cargos de gobierno ni los agregados tampoco todos los numerarios que me estéis oyendo os voy a dar un aviso tened cuidado tened cuidado mi padre hizo la mili en caballería hacer la mili en caballería no quiere decir que estuvieran todo el día con los caballos porque los carros de combate se consideran caballería también o sea la moderna caballería del ejército son los carros de combate entonces mi padre hizo la mili en caballería y ahí había un refrán que decía que el que pregunta se queda de cuadra o sea si alguien preguntaba algo lo mandaban a limpiar a los caballos entonces si había caballos cuando mi padre hizo la mili si la caballería eran caballos y el que preguntaba se quedaba de cuadra entonces siempre era mejor no preguntar entonces en las asambleas regionales ojo tened cuidado los numerarios que tengáis rectitud de intención y que creáis eso que decía Javier Echevarría de que el Opus Dei está en vuestras manos mentira mentira el Opus Dei está en manos de quienes lo gobiernan concretamente está en manos de Ocarif y de sus más íntimos vicarios nada más lo de las asambleas regionales ojo porque es una manera de controlar a los que están más destacados una manera de ver la disidencia Antonio es una manera de ver la disidencia yo me he enterado que están preparando una apertura de centro en el Polo Norte y necesitan gente entonces yo creo que los van a llenar los van a llenar con los que hablen claro apostólico darle de comer a las morsas hacer un elenco de morsas en el Polo Norte o sea te lo juro tío que lo hacen es que lo digo de verdad porque yo cuando me mandó hace dos veranos este este que os he comentado me mandó una copia de de la de las de las propuestas que él hizo y y que aquello fue su ruina o sea a mí me me surgieron dos ideas primera qué pena que no le hayan hecho caso porque si le hubieran hecho caso en ese país las cosas habrían ido mejor estoy seguro estoy seguro porque las cosas que decía eran de sentido común de sentido cristiano de buen gobierno eran unas propuestas de buen gobierno pero claro es que el decirle a alguien las cosas que hace mal es una es un riesgo por eso siempre los políticos se rodean de de pues eso de trompeteros de de soplagaitas de gente que de aduladores de gente que le dice muy bien muy bien pero el que haya alguien que haga una sugerencia que tenga una iniciativa de decir esto no parece que va bien podría ir mejor de esta manera tal no sé qué el decirle a alguien que gobierna que hay algunas cosas que podrían ser mejorables y tal eso es correr un riesgo en todas las organizaciones donde se mueven por el poder como por ejemplo el Opus Dei o sea entonces que tengan cuidado todos esos numerarios por muy encumbrados que estén en delegaciones o aunque sean sacerdotes con muchas sacerdotes jovencitos con gran ilusión por por sacar adelante el Opus Dei y tal ojo que las asambleas regionales son un modo de controlar a los más destacados evidentemente bueno pues sí ahí Ocarit dice que se les mandarán unos cuestionarios o unas plantillas para que hagan sugerencias y tal ya sabemos que todas esas sugerencias irán a la papelera que es donde dice José María Escriba que irán todas las cosas cuando José María Escriba en un punto de camino en el que habla del espíritu crítico y dice que el espíritu crítico no debe existir entre vosotros y dice mira toma un papel y una pluma escribe lo que creas y dale la nota al director como tú al fin y al cabo no tienes espíritu crítico a ti te da igual el director cogerá esa nota de papel y la archivará la archivará o la tirará a la papelera pues eso es lo que harán con todas las sugerencias de de todos los numerarios y supernumerarios y agregados y todo eso es lo que harán o sea porque al fin y al cabo quienes forman parte de las asambleas de trabajo son gente que está un poco más arriba y los que están abajo lo más que pueden hacer es escribir un papel que nadie leerá o que como mucho terminará en la papelera bueno a lo mejor si lo lee alguien pero si es algo muy comprometido pues pues o que puede ser usado en su contra o puede ser usado en su contra claro claro por eso lo mejor es callarse o sea hay que tener en cuenta que tanto en el Opus Dei como en el cementerio los que mejor viven son los que están callados o sea quiero decir o sea eso es yo tengo un amigo que es sepulturero y le pregunté hace poco que qué tal le iba y me dice muy bien los muertos se portan muy bien se portan mejor que los que tenía antes o sea que que bueno pues eso es lo que pasa en el Opus Dei hay que tener cuidado con con lo que se dice todas estas cosas que decimos aquí en un ámbito de libertad sin ofender a nadie pero con sentido crítico esto no se puede decir dentro del Opus Dei o sea no que no se os olvide a los que sois del Opus Dei y estáis viendo estos coloquios esto no se puede decir dentro o sea que quede claro salvo que queráis tener un problema que os hagan la vida imposible etcétera etcétera o sea de esto pues yo creo que los que estamos aquí tenemos una una larga experiencia ¿no? bueno eso me dijiste que te recordara cuando lleváramos una hora y media sí ahora son las 20 y 33 mira yo sí mira yo la reunión la he programado para dos horas y cuarto pero simplemente para tener un poco de margen por si queríamos estar un poco más de tiempo si queréis cortamos ya como queráis o seguimos un poquito ¿no? como queráis vamos hombre vamos a ver había una cosa que yo tenía pendiente por si la voy a sacar si si os parece que cortemos cortamos ¿no? me refiero a lo que ha dicho Diego hace un rato que ha hablado de una serie de entrevistas que en la página web del Opus Dei las han recogido bajo el título de 40 años de la entrega de la constitución apostólica Ussid entonces como hace poco ha sido el el aniversario de de la erección del Opus Dei como prelatura personal y ahora están en la situación en la que están pues en la página web del Opus Dei han recogido unas cuantas entrevistas que a lo mejor quizás si hoy no nos da tiempo lo podríamos ver la semana que viene pero son trozos sueltos de entrevistas con las consiguientes respuestas de Ocari de todas esas entrevistas hay una que yo creo que no debería ser pasada por alto porque porque es una entrevista relativamente reciente del 8 de noviembre o sea de hace menos de un mes que le hicieron a Ocariz en la revista Eclesia entonces yo creo que como primera medida hay que ver el entorno primero el entorno que que es la revista Eclesia la revista Eclesia es una revista que tiene muchos años aquí en España y que está promovida por la conferencia episcopal española o sea la revista Eclesia es la revista de la conferencia episcopal española cuando alguien quiere ver un poco por donde van las cosas en la en el episcopado español lo que tiene que hacer es leer la revista Eclesia entonces aquí yo me pregunto vamos a ver esa entrevista quien la ha pedido la ha pedido Ocariz para que se la hagan a él o la ha pedido Eclesia o sea quien es el promotor de esa entrevista de quien ha surgido la idea de hacer esa entrevista de la revista Eclesia o del Opus Dei hombre Ocariz no va a decir oiga por favor háganme una entrevista no pero Manolo Garrido sí porque Manolo Garrido es el el jefe de la oficina de información del Opus Dei en España y entonces pues él conoce a periodistas de otras de otras revistas de otros medios de formación él puede decir hombre sería interesante ¿por qué no hacéis una entrevista al prelado del Opus Dei y tal no sé qué y tal y bueno o sea que puede ser que la entrevista la iniciativa de la entrevista haya venido del Opus Dei indirectamente a través de la oficina de información del Opus Dei o puede ser que haya venido de la propia revista Eclesia puede ser en el primero de los casos a mí me recuerda esas entrevistas que les hacían a los ministros de Franco en donde cuando el entrevistador le preguntaba al ministro le hacía una pregunta el ministro de Franco solía decir hombre me alegra mucho que me haga usted esta pregunta porque me permite hablar de este tema bla 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 o sea que eran preguntas ya preparadas ¿no? en cualquier caso yo sé una cosa que eso se ha hecho siempre en el Opus Dei desde el libro de conversaciones con Monseñor Esquiva de Balaguer hasta actualmente y es que cuando un medio informativo le solicita al prelado al que preside el Opus Dei una entrevista siempre les dicen que tienen que pasar por escrito las preguntas siempre les dicen que tienen que pasar por escrito las preguntas entonces eso no es ninguna tontería porque no sé si os habréis fijado por ejemplo que este Papa ha concedido muchísimas entrevistas y todas a bocajarro verdaderamente sometiéndose a cualquier pregunta por impertinente que pudiera presentarse y por comprometida que pudiera ser o sea eso sí es una auténtica entrevista sin embargo en el Opus Dei siempre consiguen que las preguntas se les pasen por escrito y se responden por escrito ¿eso qué permite? pues eso permite medir las palabras eso permite medir las palabras porque cuando uno habla a bocajarro pues salvo que tenga las ideas muy claras pues siempre está en la tesitura de decir algún disparate pero cuando las preguntas están por escrito y se contestan por escrito ya no hay margen para tantas cosas de esas entonces en la entrevista esta de Eclesia pues hay varias preguntas interesantes bueno ahí le preguntan por la iglesia por el Opus Dei en Portugal porque acababa de volver de Portugal y entonces luego le preguntan dice ¿el trabajo con los jóvenes especialmente los universitarios sigue siendo una prioridad? entonces pues ahí Ocari se enrolla pero al final de esa respuesta dice lo siguiente dice desde los tiempos de los dice sentirán la atracción de Dios en la vocación matrimonial pero algunos experimentarán que Dios les atrae hacia una relación exclusiva en el celibato abierta al servicio de todos a menudo asociamos el celibato con la vida sacerdotal y religiosa no sin motivo sin embargo conviene recordar y ahora Ocari dice esto que desde los tiempos de los apóstoles Dios llama también al celibato en la vida laical sobre la única base de la consagración bautismal quedaos con esta respuesta sobre la única base de la consagración bautismal entonces ahora pregunto yo ¿qué es un laico consagrado? porque hoy día existen laicos consagrados yo creo que todos conocemos nuestras respectivas diócesis que hay laicos consagrados que no pertenecen a órdenes religiosas sino que están directamente dependiendo del obispo diocesano ¿qué son los laicos consagrados? bueno eso lo vamos a ver dentro de un momento pero vamos con otra pregunta y es la siguiente bueno un poco más adelante dice la prelatura le preguntan lo siguiente dicen la prelatura vive un momento de cambio sabemos que han comenzado los trabajos en el dicasterio del clero para preparar la propuesta de modificación de estatutos al santo padre ¿cómo están viviendo estos momentos? y entonces ahí pues después de decir que con sincera obediencia al santo padre bla 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 dice con el deseo de reforzar los aspectos esenciales del opus de que se contienen en su carisma o sea que ahí el prelado está distinguiendo institución de carisma quedaos con esa respuesta seguimos luego Antonio Antonio pero un momento está distinguiendo institución de carisma pero sin embargo no sé si vas a leer una pregunta que pueda estar ahí en esa entrevista él habla en otro momento en Portugal le pregunta y dicen expresamente que el carisma y la institución van unidas y van unidas eso lo dice después de la mente divina habla pero eso es en otra entrevista pero en esta lo dice después lo vamos a ver ahora ya verás o sea que aquí dice para reforzar los aspectos esenciales del opus de que se contienen en su carisma o sea que ahí está hablando por una parte del opus de y por otra parte del carisma pero más adelante dice que cuando ya entra en materia el entrevistador y le dice la relación de los laicos con la obra podrá cambiar esta específica llamada vocacional tendrá que encontrar un estatuto teológico canónico propio en la iglesia ya le está preguntando más en concreto puesto que ahí el prelado ha dicho que existen laicos que se sienten llamados al celibato sobre la única base de la consagración bautismal pues claro sobre esa base de la consagración bautismal está esa otra consagración que es la de los laicos consagrados bien entonces aquí Ocarif contesta lo siguiente dice en la iglesia primero está la vida luego la norma ya empieza a llevar el asco a su sardino es decir para usar las palabras del papa la realidad es superior a la idea o sea ya está involucrando al papa en lo que él va a decir esta cita del papa no tiene nada que ver con el tema cuando el papa habla de que la realidad es superior a la idea el papa lo está diciendo para prevenir a los cristianos de no caer en las ideologías y de observar primero la realidad en vez de hacerse una idea en la cabeza y pretender que esa idea esté por encima de la realidad sin embargo aquí Ocarif manipula las palabras del papa llevándolas a su a su discurso entonces dice en el corazón de San José María Dios plantó la semilla de un mensaje hasta aquí todo correcto hasta aquí todo correcto y se pregunta Ocarif ¿qué mensaje? el de redescubrir el valor vocacional de la vida ordinaria de los fieles hasta aquí todo perfecto o sea nadie pone en duda que Dios pudo poner una inspiración en el corazón de San José María lo mismo que en el corazón de muchos otros cristianos en el sentido de redescubrir el valor vocacional de la vida ordinaria o sea que Dios nos llama a todos a encontrarle en la vida ordinaria vale bien Antonio pero redescubrir también redescubrir quiere decir que ya se había descubierto claro claro entonces redescubrir si ya estaba descubierto es la tesis también de mucha gente no Diego pero es que vamos a ver es que todo carisma es un redescubrimiento porque la pobreza de los franciscanos también estaba en el evangelio o sea todo carisma en la iglesia es un redescubrimiento de algo que ya estaba descubierto porque todo está en el evangelio lo propio de cada carisma es hacer hincapié en algo que no es nuevo sino que ya existe en el mensaje del evangelio o sea que cuando puedas Esteban y Alfonso han hecho unas intervenciones en el chat que creo que deberías comentar si esperar un segundo que me habéis pillado a mitad de un razonamiento en cuanto lo acabe vamos con esas intervenciones entonces aquí ya Ocariz hace un cambio hace un cambio de discurso y dice dentro de la inspiración fundacional este mensaje tenía que ser anunciado y vivido con un concreto espíritu con ayuda de una institución o sea que aquí ya Ocariz si hasta ahora ha distinguido entre institución y mensaje o sea entre institución y carisma ahora Ocariz le da la vuelta al discurso y dice que la institución está dentro del mensaje o lo que es lo mismo que Dios no solo inspiró un mensaje sino que inspiró el Opus Dei ahí está la mentira porque al fin y al cabo un carisma no es sino una idea entonces lo propio de Dios pues es inspirar ideas el Espíritu Santo inspira buenas ideas a todo el mundo no solo a los cristianos sino a todo el mundo ahora bien el Espíritu Santo no inspira el Opus Dei ni inspira a los franciscanos ni inspira a los jesuitas o sea todo eso son instituciones humanas que son respuesta a un mensaje a un carisma a una idea sin embargo aquí Ocariz ha hecho un cambiazo y ha incluido la institución dentro del mensaje dentro del carisma yo cuando lo oí esto me quedé de piedra solo digo eso entonces fijaros como termina el párrafo de Ocariz después de decir esto dice por tanto claro entonces claro al decir que Dios ha fundado el Opus Dei pues ya viene a decir que ya la realidad palpable del Opus Dei es algo de Dios no es algo de José María Escriba como respuesta a un carisma sino que es algo promovido directamente por Dios y entonces concluye Ocariz diciendo por tanto esta realidad es anterior al marco canónico y ya con esto enlaza con lo que decía al principio de que primero está la vida y luego la norma pero mientras que en esa primera afirmación que decía primero es la vida y luego la norma se entiende eso en el aspecto cronológico aquí al final de su discurso Ocariz ha dicho que primero es la vida en el sentido de que la primacía la tiene la vida sobre el derecho cuando dice yo es que soy muy ignorante pero yo creía que el Opus Dei lo había fundado Escriba de Balaguer y si Ocariz dice que lo fundó Dios está diciendo que Escriba es Dios No es que te voy a decir una cosa es que hay incluso películas en las que José María Escriba de Balaguer dice yo no he fundado nada el Opus Dei lo ha fundado Dios eso lo he visto yo y además te voy a decir una cosa esas películas se vendieron en los años 2002 y siguientes en unos DVDs y yo tengo uno de ellos y ahí José María Escriba dice yo no he fundado nada el Opus Dei lo ha fundado Dios entonces claro aquí es donde está la mentira gorda y Ocariz aquí fijaros como ha ido dándole vueltas al razonamiento hasta concluir que esta realidad del Opus Dei es anterior al marco canónico y por tanto es prevalente es tiene primacía sobre el marco canónico o sea que esto concuerda con algo que algunos de vosotros me parece que tú Carmen me lo comentaste el otro día en un chat que hay diversos centros del Opus Dei en España en la sección de mujeres en donde dicen que no va a pasar nada que va a seguir todo igual que sea cual sea la forma jurídica que adopte el Opus Dei en el futuro da igual porque van a seguir llevando la misma vida que han llevado siempre y que ya está y eso mismo coincide con lo que ha dicho en dos ocasiones Pipe Navarro el rector de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz del que hemos hablado al principio de este coloquio que ha dicho que que lo importante son las personas lo importante es la vida y no las normas o sea ha venido a decir que que en el Opus Dei se va a seguir haciendo lo mismo se va a seguir funcionando igual haciendo lo que les dé la gana al margen del derecho cuando en realidad esta afirmación de O'Kharie de que lo primero es la vida y luego la norma eso es verdad pero en el aspecto cronológico pero una vez que ya hay una norma lo que hay que hacer es respetar las normas respetar la legalidad respetar las leyes respetar las normas porque si no se respetan las leyes lo que se hace es caer en la ley de la selva que es decir yo hago lo que me dé la gana con independencia de que lo diga el papa o que lo diga quien sea entonces eso es lo que está diciendo O'Kharie en esta entrevista ha dado la vuelta al razonamiento y viene a decir que que bueno pues que que lo importante es el opus de ahí y que la norma va después o que es lo mismo que les importa un pimiento estos comentarios de Alfonso y de Esteban por favor si 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 vamos vamos con ellos a ver yo como no he visto el chat porque no tengo la capacidad de hacer dos cosas a la vez lo que querría es que me leyerais esos comentarios si no tenéis inconveniente Esteban tú mismo esto que has explicado yo comentaba que dos o tres veces que fue el prelado a Vida Soa si se hizo se escogió a unos pocos los elegidos para que ellos hagan las preguntas lo que decías tú ¿no? pasaba en un papelito después de que iba eso a uno de los observadores o dos a que juzguen y si era pertinente o no y alguna vez hubo una o dos preguntas incómodas para ellos y fueron sumamente sancionados yo me acuerdo de eso que era un montaje todo lo de la tertulia y y la gente desesperada por usar el anillo del prelado en fin una cosa fatal y que en Virazoa van cardenales y obispos todo el tiempo pero parece que llegaba Dios es un poco como se se hacía el tema ahí pero se escogía unos pocos esos pocos se hacía una una revisión de lo que preguntaban y de ahí iban las preguntas y todo se formulaba todo creo que eso es lo que has contado es verdad eso nada más que mi comentario bueno eso es lo mismo que se ha hecho siempre en las tertulias relativamente numerosas o sea yo recuerdo que había un había como una pequeña estructura donde todo el que quisiera hacer una una pregunta pues tenía que pasarla por escrito a determinadas personas y luego estas se reunían con el que lo coordinaba todo y este pues ya iba seleccionando las preguntas y luego ya se le pasaba a cada uno la pregunta que tenía que hacer que era la que él había propuesto o con alguna pequeña corrección y claro la verdad es que esas tertulias resultaban muy muy poco naturales porque ahí todo el mundo aparecía con el papelito parecía que ahí no sé o sea lo que en principio se suponía que tendría que ser algo más espontáneo pues al final terminaba siendo algo totalmente enlatado y y artificial ¿no? o sea muy muy artificial nada de nada espontánea ¿no? o sea sí eso es verdad y bien Alfonso tú habías hecho otra otra habías planteado otra cuestión ¿no? pon el micrófono si quieres hay un comentario Antonio mientras que Alfonso lo conecta al hilo hay un comentario de alguien que pone SAR muy interesante porque abonando lo que dice que dijo José María Escribá de que yo no he fundado nada sino que ha sido Dios añade el comentario dice y añadía yo solo esto perdón yo no he hecho más que estorbar es cierto la frase era así todos lo oímos dentro muchísimo ¿no? sí sí bueno bien pero eso era un poco la humildad del que se humilla a sí mismo para que los demás le ensalcen claro eso es eso es una táctica de de tipo de una táctica de pues de 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 conversación ¿no? o sea lo mismo que Schopenhauer escribió un pequeño tratadito que se titula cómo tener siempre la razón ¿no? pues ahí te da 20.000 trucos para tener siempre la razón ¿no? y claro una de las cosas es echarse piedras sobre uno mismo para que los demás te digan hombre no que tú eres un tío cojonudo tal ¿no? bueno ya se sabe ¿no? mira Alfonso tú tenías algo que comentar no yo simplemente he hecho un comentario de que de que por ejemplo en los legionarios en los legionarios de Cristo hay consagrados y consagradas y que casi los consagrados y las consagradas son prácticamente igual que los numerarios y las numerarias que funcionan y funcionan de esa forma pero lo que pasa es que como para que sea en Maciel era el más listo de la clase pues lo copiaba todo de López o sea absolutamente todo sí mira yo sobre el tema este porque en esta entrevista a Carith pues una de las cosas que decía era que decía Dios espera de los laicos un diálogo permanente de amor ese era el titular de la entrevista de Eclesia a Carith entonces a mí se me ha ocurrido mirar un poco digo vamos a ver o sea porque yo creo que en el Opus Dei no saben lo que es un laico en el Opus Dei no saben lo que es un laico y tampoco saben lo que es un consagrado no sé si os acordáis que en alguno de los coloquios que hemos tenido aquí pues hemos repasado el código digo derecho canónico y con sorpresa en primer lugar para mí y luego también para bastantes en la iglesia no existen tres estamentos o tres o tres niveles o tres tipos de fieles no existen solo dos o sea no existen los sacerdotes los religiosos y los laicos existen solo dos que son los sacerdotes y los laicos ya está y dice bueno y los religiosos que son los religiosos son laicos los religiosos son laicos entonces uno dice vamos a ver esto como se come claro es que no podemos perder de vista que quizás los que estamos aquí y mucha gente que nos oye o nos ve se ha tirado muchos años en el Opus Dei y en el Opus Dei se ha creado un clima no digo de animadversión a los religiosos pero sí de cierto desprecio un poco porque de alguna manera los del Opus Dei eran por decirlo un poco a lo bestia eran más cojonudos que los religiosos sin ser religiosos o sea digamos que bueno yo estoy más entregado que un religioso sin ser religioso y por eso el fundador decía que no quería ni votos ni botas ni botines ni botones que le sobraban los votos que tal o sea un poco como cierto desprecio hacia los votos que es un acto de la virtud de la religión y cierto desprecio hacia el estado de los consagrados cuando en el Opus Dei no saben que es un consagrado no lo saben pero como ha dicho Alfonso hace un momento un numerario o un agregado no hace votos vale pero vive la pobreza como un religioso la castidad como un religioso y la obediencia como un religioso dice bueno no ha hecho votos pero él tiene un compromiso cuyo contenido es el mismo contenido de los votos religiosos llevados a cabo en un en una institución concreta entonces la pregunta es esta lo ha dicho Alfonso dice vamos a ver un laito consagrado ¿qué es? pues un laito consagrado es como los numerarios y agregados como los numerarios y agregados lo que pasa que los numerarios éramos pues eso era la aristocracia era la entrega la entrega pero con estilo ¿sabes? con estilo con estilo con flores de plástico que todo es con muy mal gusto claro los centros de numerarios son casoplones muestros con muchísimo estilo no llevábamos la aristocracia la inteligencia el generalato los demás eran clases de tropa claro éramos el estado mayor de Cristo o sea éramos claro no llevábamos hábito pero llevábamos el anillo de la fidelidad por ejemplo que era algo muy muy selecto ¿no? entonces a mí se me ha ocurrido meterme en internet en la primera página que he mirado o sea hoy día con la inteligencia artificial pues se pueden hacer maravillas ¿no? pero sin necesidad de inteligencia artificial yo me he metido en el navegador de Google y digo ¿qué es un laico consagrado? he puesto la pregunta ¿qué es un laico consagrado? le he dado al clic y me ha aparecido una página de un portal que yo no lo conocía que se llama Aleteia Aleteia y pone Aleteia espiritualidad y aquí viene un artículo de un tal Henry Vargas Holguín que no sé ni quién es y que está publicado el 17 de mayo del año 2015 o sea que quiero decir que es un artículo publicado hace 18 años perdón 8 años en una revista que se llama Aleteia debe ser una revista digital o lo que sea y entonces dice os voy a leer porque quizás con esto ya nos podemos ir porque esto como decíamos al principio si tuviéramos que adoptar un lema yo creo que el lema sería esa frase de Manuel Kant atrévete a pensar atrévete a pensar y yo se lo diría a los numerarios y numerarias que nos están viendo y a los que enviamos un saludo atreveos a pensar ¿qué es un laico? ¿qué es un laico consagrado? entonces voy a leer dice los laicos consagrados son personas que sin ser sacerdotes se sienten llamadas a una consagración esponsal a Dios y para responder y estar totalmente disponibles me imagino que esto suena bastante ¿no? se vinculan a los consejos evangélicos de pobreza obediencia y castidad fijaos que aquí está diciendo se vinculan a los consejos evangélicos no está diciendo que hagan votos sino que se vinculan a los consejos evangélicos de pobreza castidad y obediencia y continúa el artículo diciendo pueden vivir en un instituto de vida religiosa coloquialmente se les llamaría religiosos o religiosas por ejemplo los dominicos las clarisas etcétera en un instituto secular en la iglesia hay bastantes institutos seculares de hecho el Opus Dei fue instituto secular en una sociedad de vida apostólica que es un poco el cajón desastre más amplio dentro de los institutos de vida consagrada en el orden de las vírgenes o incluso no pertenecer a ningún grupo y vivir solos o con sus familias habiendo formalizado su consagración por ejemplo con su obispo yo aquí en Córdoba conozco a varias vírgenes consagradas que son unas chicas normales y corrientes con su trabajo profesional pero que ante el obispo han adquirido un han formalizado una consagración bien entonces dice ¿pero qué es un laico? continúa el artículo y dice por institución divina entre los fieles hay en la iglesia ministros sagrados que en el derecho se denominan también clérigos los demás se llaman laicos estamos hablando del canon 207 la palabra laico puede suscitar distintas interpretaciones como reconoció San Juan Pablo II en una audiencia general sobre el desarrollo y las tendencias de la vida consagrada en los tiempos recientes en 1994 sin embargo en sentido estricto laico laico es todo bautizado que no ha recibido el sacramento del orden ya sea religioso o no o sea que los religiosos son laicos lo que pasa es que son laicos consagrados que viven en un instituto de vida religiosa continúo entre los laicos 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 consagrados cristianos que con pleno sentido y madurez quieren vivir su vida por vocación al servicio de Dios y de la iglesia el canon 573 dice lo siguiente la vida consagrada por la profesión de los consejos evangélicos es una forma estable de vivir en la cual los fieles siguiendo más de cerca a Cristo se dedican totalmente a Dios los miembros no ordenados que forman parte de los institutos de vida consagrada son pues también fieles laicos es decir esta especificidad canónica radica en una nueva consagración añadida a la consagración bautismal y aquí enlazo con lo que decía Ocariz en una de las respuestas que decía desde los tiempos de los apóstoles Dios llama también al celibato en la vida laical sobre la única base la consagración bautismal o sea que existe una única base que es la consagración bautismal en la que la tenemos todos los bautizados también los protestantes y los anglicanos y los ortodoxos todos los bautizados y sobre esa consagración bautismal existe una posterior consagración que es la de los consagrados que es como dice aquí una consagración añadida a la consagración bautismal dice por consiguiente y ahora estamos citando el documento lumen gentium número 44 que como todos sabéis es un documento de los más importantes una constitución de las más importantes del concilio vaticano segundo dice por consiguiente hay laicos que están entregados a Dios por un nuevo y especial título destinado al servicio y al honor de Dios los institutos de vida consagrada es decir los religiosos no pertenecen a la estructura jerárquica de la iglesia lumen gentium número 44 ni son un estado intermedio entre la condición clerical y la condición laical exigido por la constitución divina y la jerarquía de la iglesia lumen gentium artículo 43 o sea que en este artículo está acudiendo a documentos del magisterio para dejar muy claro que es un laico que es un laico consagrado y que es un religioso dicho de otra manera continúa el artículo dice al lado de los clérigos está el resto de los fieles ya sean consagrados o no los fieles han recibido desde los primeros siglos el nombre de laicos es decir no seglares traducción incorrecta y desafortunada el nombre de laico que entienden en el opus de es erróneo erróneo porque porque lo que deberían decir de los numerarios y agregados y numerarias y agregadas y numerarias auxiliares es que son laicos consagrados y continúa el artículo diciendo y la condición de laico no connota otra cosa que la ausencia de ordenación sagrada o sea que solo hay dos grupos los curas y los que no son curas y a los que no son curas se les llama laicos ya sean consagrados o no consagrados esto es el código de derecho canónico y continúa el artículo diciendo por tanto solo existen en la iglesia los clérigos y los laicos y todos los católicos son llamados fieles esa es la cuestión el artículo continúa pero me estoy dando cuenta de que son las 9 y 12 minutos es decir que nos quedan solo 3 minutos yo he traído a colación este artículo porque en el Opus Dei no saben lo que es un laico y el primero que demuestra que no lo sabe o al menos que parece que no lo sabe o no quiere saberlo es Ocarif cuando dice que Dios espera de los laicos un diálogo permanente de amor pues claro que sí joder de los laicos y de los curas de todos Dios espera de todos un permanente diálogo de amor pero Ocarif cuando emplea aquí la palabra laico la está empleando según esa deformación que está inscrita en el ADN del Opus Dei que entienden que los religiosos son otra cosa distinta de los laicos y no saben que son lo mismo lo que pasa es que los religiosos son laicos consagrados lo mismo que los numerarios pero que viven en un instituto de vida consagrada mientras que los numerarios son laicos consagrados de hecho de hecho y yo me imagino que el problema que tienen ahora con los estatutos es cómo encajar a numerarios agregados y numerarios auxiliares porque si siguen siendo si siguen llevando la vida que hasta ahora llevan que es un compromiso con los consejos evangélicos aunque no haya votos esos son laicos consagrados aunque le quieran llamar de otra manera y ese es el tema me parece pues igual le estaría bien el destripar todas esas respuestas y dejarles claro a los que nos ven pues el engaño esa manera de retorcer el lenguaje que tienen y esa manera de engañarlos luego ya oye si ellos quieren seguir dejándose engañar pues sea su problema oye otra cosa es Kozumel ha comentado que cree que bueno que cree que vemos que el Papa está muy enfermo y que dirá algo que cree que dirá algo pronto bueno sí hombre lo que todos esperamos el Papa tiene 86 años el Papa este año ha estado a punto de morir dos veces dos veces una vez en abril y otra vez en no sé si fue en febrero porque tuvo una neumonía y luego le operaron de otra cosa de no sé si de una infección que parece que por los síntomas que tiene que puede que tenga un cáncer de estómago bueno no sé eso no se sabe también o sea tenemos que dejar la reunión Antonio otra vez programa tres horas yo solo quiero agradecer a todos vuestra asistencia y vuestras aportaciones ha sido una reunión muy interesante muchísimas gracias a todos los que habéis intervenido y a los que habéis intervenido en el chat también esta noche colgaré el vídeo de esta conferencia y el chat para que lo podáis repasar todos en Ágora Cuántica en Ágora Cuántica bueno mandaré el enlace a Antonio para que lo repercuta a todo el mundo pero bueno muchísimas gracias que quedará colgado en Ágora Cuántica quiero decir sí 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 bueno buenas buenas noches a todos y gracias un abrazo un abrazo un próximo viernes adiós adiós Juan Pablo Antonio hasta ahora Adiós Juan Pablo un abrazo a todos Dar Helen José Ruiz buenas noches a todos buenas noches gracias